Pues yo nunca me he quedado por aquí, nunca he andado por estos lados a esta hora, pero a mí como me gusta la diversión, la adrenalina. Nunca me ha abrazado un hombre así. Que se venga conmigo, aquí le vamos a dar todo. Barroca, salud, vaya cosa, carti, basura. Un besito, un besito. Me duele la bombilla. Don Alec el orgullo no lo deja. ¡Hijuela, chavo! Es que no depende del orgullo, depende del sueño, y usted ya tiene sueño. Y Carti, ay, tío. Bueno, con su permiso, acá nos quedamos. No es lo que aparece en el título, no vaya a pensar mal. Que esta es una de Chaveta Aventura sana y divertida. Excelente, como cualquier otra. Ahora es un nuevo día. ¡Mirales oportunidades! Mi nombre es Ernesto, pero no me pueden llamar de tú. Mi nombre es Manuel Aztález, pero me pueden decir Mónique. Y bienvenido a una nueva de Chaveta Aventura. Nos encontramos en el centro de San Salvador, porque como costumbre, tenemos este segmento de pasando la noche en las calles de El Salvador. Ya lo hicimos ahí en Santa Elena, ya lo hicimos en El Salvador del Mundo. Ahora tocó en el centro de San Salvador. Y no crean que vamos a pasar la noche solo. Venimos acompañados y a ver con quién. Bueno, ya lo vieron ahí en el título, pero va a estar bueno. Así que vamos a comenzar esta noche, señores. A ver cómo nos va, a ver qué sucede acá en el centro de San Salvador. Así que déjame con todo. Nos encontramos en el centro de San Salvador en la Plaza Morazán esta noche. Claro que sí, porque al día de ahora manique con el señor Fer, están cumpliendo uno de sus mayores sueños. Me había mencionado más que todo, Fer, que él era fan número uno de cierta persona con la que vamos a hacer una colaboración. Y no se trata de Carti, no se trata de Ale. ¿Se trata de quién, Fer? Dígalo usted. Del señor René Valdivieso. ¡Ay, qué bonito! Tenemos acá a René Valdivieso, la famosa bichota que le dicen, va. Así es, bueno, encantado de estar con ustedes, la verdad, de venir a compartir la noche en el centro con ustedes. Nunca me imaginé que iba a pasar una noche con todos. ¡Guau! Gracias por invitarme. Ahí está. Gracias a Fer que dice que venís TikTok. Sí, lo ve. Lo ve, lo ve. ¿Cuál es su TikTok favorito, Fer? Cuando se pone a insultar a los vecinos. A los vecinos. Es que son los vecinos del edificio de enfrente, que no me dejan dormir porque son grandes verdes. Pero bueno, todo es show, todo es show. Todo es show, claro. Mire, vamos a hacer este crossover. ¿Por qué? Porque tenemos acá a Carty, que este video nos estaban pidiendo ya desde hace mucho tiempo de chavetado. Lleven a Carty a pasar la noche. ¿Cómo es de noche a partir de las 12 en adelante? ¿Verdad, René? O sea, ya estar en las calles a las 2 de la mañana no es lo mismo que estar aquí a las 10 de la mañana. No, es lo mismo. A veces lo que se ve de día no es lo mismo que se ve en la noche. Sí, es cierto. Y con el frío también. Eso. Al exterior, pues así que bueno, vamos a ver qué se siente. Ahorita René obviamente nos va a acompañar una cierta parte de la noche porque sé que trabaja y hay que respetar eso. Es responsable, te lo admiro. Soy asalariada. Asalariada. Yo veo un poco cohibido a Alex, no sé. ¿Por qué Alex? ¡Tenemos a Alex! Lo que pasa es que estamos de gala ahora. ¡Ah! Estamos diferentes. A Alex lo veo cohibido. Como manos quietas. Manos quietas. ¡Ah! Y no es así. No, no es así. ¡Ay! Quiere dar una buena impresión. Sí, quiere dar una buena impresión. Nosotros lo molestamos a veces con un abracito. Pues sí, de cariño va. O sea, que ustedes no están así. Sí, no están así. Entonces... René, dale un abrazo a Alex. Así va. Como amigo, como amigo. René, es un... Se siente un poco nervioso, ¿sabes? Sí. Yo le voy a decir algo. Yo siempre he dicho que cuando el que nada debe, nada... Eso es. Yo realmente cuando a mí, por ejemplo, como que una mujer ahí me diga, René, abráceme. Niña sí o sea. Somos las mismas. Somos las mismas. Vaya, manique. Abrazada, va. Ahí está. Ahí está. Va que no abrazo. Vaya, ahora va. Abrácelo. Abrácelo. Va. Nunca me ha abrazado un hombre así. No. No, no. Es un hombre así, un hombre así. Ajá. Yo quiero que me abrace. Va. Ah. Chica blanca. Con un buen tracero de negras. La llevaré a casa con mamá. Ahí está. Siento que le faltita el chico. Nosotros, nosotros nos gusta relajarme, ¿entendés? Ahí está bien. Así te paro con alguien que le gusta. Sí. Ahí está. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer un recorrido por el centro, porque fíjense que nosotros este tipo de videos, cada vez que lo hacemos, obviamente hacemos un poco de consciencia. Que anda emocionado. No, me siento feliz de estar en la noche. Este tipo de videos siempre lo hacemos como en conciencia, en el sentido de que mucha gente se queda a veces en las calles, viejo. Y a veces uno lo puede agarrar como, ah, qué chivo quedarse anoche. Pero hay mucha gente que le toca día tras día quedarse en las calles y no tiene ni siquiera cómo cubrirse o comer. Así que nosotros siempre te dedicamos un par de videos hacia el mes. Si no los ha visto, por cierto, vayan a verlos. Donde dormimos en El Salvador del Mundo, nos quedamos allá en Santelén en una gasolinera y ahora nos quedamos en el centro. Todos los videos, las reacciones que hacemos son tan verídicas. Es decir, decimos, vamos a ir al centro a grabar, pero no decimos como que hasta qué era va a hacer. ¿Es recomendable quedarse aquí toda la noche o no? Pues yo nunca me he quedado por acá. Nunca he andado por estos lados a esta hora. ¿Qué decimos? Pero a mí como me gusta la diversión. La adrenalina. Yo me quedara aquí, dicho. Mira, el itinerario, nosotros sinceramente no tenemos. Pero nosotros dar una vuelta y después sentarnos por ahí y a pasar la noche, ¿vale? Bueno, entonces sería lo ideal. Va a ir a dar una vuelta para que después nos den una vuelta, ¿o cómo? No. ¿Te parece, Carte? ¿No te parece? Sí. Ahí sí. Lo que pasa es que aquí se queda, hijo. No te preocupes. Sí, hombre. Lo que haces en el centro, aquí se queda. Lo que pasa en el centro, ¿se queda en el centro? Sí. Sí, cabalos de digno. Pues ya viene el centro de noche, ¿sí? Sí, va. ¿Así de madrugada? No, de madrugada no, pero vinimos el año pasado, va. O sea que tú no sos de aquí, papayito, no. Él es de Perú. Yo como soy de Perú. Ah, Perú. Tienes buena fama. Ah, va. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya ves, ya ves, Carte. Tienes fama, viejo. ¿Qué fama tengo también? No, no sé, no sé. Ya ves, Carte. No hay camisón de dólar. ¿Cómo va? Tres dólares. No, pues no, hija. Mucho está ganando. No, hija. No, hija. Es que no sabemos quién es, hija. Ya te dije que la colchoneta se siente más rico. Vos querés ir a en el trono. No. Yo no sé qué es el trono y una colchoneta. No, hija. Es que el trono va a andar manejando uno el microbus y no la colchoneta conforme. Es que mira, es que pensó que Alex era motorista del 52. Que les diga a los municipales que los dejan trabajar y... Va. Si me pasa algo, los municipales van a responder. Va. Porque uno viene a los que vienen a trabajar. Ajá, ajá, acabar. Y los motoristas que manejen bien, va. Que manejen, llegar tarde y nunca llegar y que los esperen la familia. El motorista del 52. ¿Qué hiciera usted que le tropee un familiar así? Sí, cierto, sí, está feo. Dígale ahí al motorista del 52. Dígale ahí al motorista del 52. Es el barba. Mire, mire, ¿sabe quién es él? Usted no vio un video que decía, te amo Blanca. Él es, él es. Él es, solo que dejó crecer la barba. Sí, para que... Sí. ¿Usted lo vio? Va que sí, va. Va que vayunco, va. Mira el niño. Va. Yo lo que manejen con cuidado. Vaya. Es que dale, lo he confundido con motorista de la 42. Y... ¿A dónde está Blanca, dígale? Pregúntele por Blanca. ¿A dónde está Blancanieve? Vaya, hay tacos, va. Tacos, sí hay tacos. ¿Qué hay? Sí hay tacos, vamos a ver. Tacos, no sé cuántos tenga ahí. ¿Cómo da la orden? Hay que uno... Va. René, tacos. ¿Ya has comido tacos de la calle? Va. De la calle no, mira. Pero hoy vas a probar. Va, va. Ahí está. O sea que René, vos te vas a Perú por Carti. No. Mejor que él se venga. Que él se venga mejor con vos. Que se venga conmigo. Aquí le vamos a dar todo. Barro, casa, local. Vaya cosa, Carti. Un precio razonable. Ahí voy yo y se va a creer. Ahí en el lado está Carti. Carti, Carti. Qué onda. René, yo creo que para eso... Está bien caliente. René, para eso creo que... Porque le quita Carti un abrazo también, va. Un abrazo, va. Va, 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 va. Música sensual, señor productor. Un abracito. Eso va. Eso. Muy bien. A mí no me andan intentando. Yo aún me andan. Nada debe, nada debe, ¿no? Sí, no, claro, claro. No como el señor Arley. Ella es mi gata, ya. Ella es mi gata, ya. Perrean la disco como nadie más. Ella es mi gata, ya. Ella es mi gata, ya. Ya, 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 ya. Uy, se ven ricos, va. Uy, qué ricos se ven estos bacos. Dale, dale. La probada respectiva. Dale, dale, dale. No, dale. Dale. Dale, dale. Dale, dale. Sin miedo a Lesslie. Va, dale, dale. Dale, dale. Eso, 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 eso. Uy, se quemó, se quemó la boca. Este ya se quemó la lengua. Llego Canelo. Sí. Dice René que su sueño es encaramarse en esas cosas de ahí. Miren, fíjate que traemos un amigo de Estados Unidos. Su sueño es subirse a una de esas, dice. Lo, lo, lo deja. Va. René, que te subas, dice. Mi sueño es encaramarse. Va. Ahí está. Y mira quién te está esperando en la entrada, mira. Va. Mira. Dale. Dale. Solo barriles. De verdad. Va. Pero venga, bicho, porque el chiste es que en la foto sacamos todo bien ricos. Dale, pues suba, suba, suba a la vacía. Ahí está. Suba, arranco. Uy. No me la vayas a morrer. Buenas, bicho, en la foto. Sonríen, digan René, sexy. Todo bien. Está rico, va. Tan sabroso lo está aquí. Para cenar. Así que... ¿Qué pasó? Ella va a jugar con el picón y yo con el picón. Miren, todo esto es puro show, como les digo. Es puro show. Es diversión. Ustedes ríganse en su casa. Disfruten la hecha de esta aventura. Que espere después como eso a las dos de la mañana que vamos a tener sueño y no va a haber nadie. Ahí va a empezar lo bueno. Así que Cartier, amarrate el bloomer marido. Amarrate el bloomer marido. Miren, este con chile está bueno. Comía callejera pues ya de noche hasta ahora. No, mentira porque le pica. O no le gusta el chile en esto. ¿Qué tal está? No pica. Ahora espera que pase. Ojalá no. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué asco! ¿Está bueno? Muy bueno. Muy bueno. ¿Cómo estaba el taco? ¡Ay, muy puta! ¡Ay, una tuta! I can feel my body cold against the concrete. But I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Looks can be deceiving. Let you get the best of me. In bed with my worst enemy. This is a no-go. I just can take hold. This is a danger zone. Pack up and get me home. This is a no-go. I just can take hold. This is a danger zone. Pack up and get me so for your hand in mind. Follow me. Let me waste your time. Sit up and do some stupid shit. Take a seat. Let me waste your time. Bueno, entonces seguimos acá en el centro de San Salvador. Y mire, ya va oscureciendo. Ya son las diez y media de la noche. Y nosotros quedamos hasta las cinco de la mañana. René nos va a acompañar hasta tipo once, dice acá, para dar una vuelta. Porque trabaja. Y nosotros, obviamente, no solo hacemos videos de nuestro trabajo. Supongo que esta soda y aquí te cae una tormenta. Ni modo, ni modo. ¿Tienes soda? Que hay soda, que hay agua. Que hay soda, que hay agua. Que hay soda y agua. Que hay soda y agua. Ah, pues me va a regalar un agua y me va a regalar soda. Y yo como estoy en dieta, dicho. Ah, o sea que vos estás igual que Alex. Alex está en dieta. ¿Quién anda? Aquí, Alex. En el motorista. Va. Otra cosa en común. ¡Oh! Bueno, y aquí, ¿cómo es? Eso vale una cora, mami. ¿Cuánto vale eso? Cora. Cora, va. Pero no le esté echando ahí su vasco, niña. ¡Ay! Ya bebí, ya te vas. Vaya, miren, esto es muy característico en El Salvador. Mira, Carta, y tomarte la soda así. En bolsa y paquilla. La primera vez que... Yo pensé que iba a vender una latita. No, 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 no. La primera vez que venden así. Vaya, también para él. René, ¿sí o no? Que todos salvaron que de respeto toma la soda así. Ahí está, viste. No te había faltado, obvio. A ti, pocharamuja. A ti, pocharamuja también. Lo importante es que usted está, mi niño. Correctamente. A ti, estamos en El Salvador, Centroamérica. Correcto. Estamos desde El Salvador, Centroamérica. Y andas con tu pana. En la región de Latinoamérica. Andas con este chico bonito. Ahí está, ahí está, ahí está. Eso. ¡Wow! Mi hermano. Pura vida, brother. ¡Pura vida, brother! Te pido, por favor. No anda ahí para un tapis. Pura un tapis ahí. O limón puede bajar. Limón. Vengo de postear el banco. Ajá. No cargo pistolas, no lo brinqué. Robaste el banco. Asaltó. No, 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 no pudiste. Asaltaste el banco. ¿Cuál banco era? Está cerrada de las puertas. Ah, lástima, viejo. Y tiene los vigilantes. Hija. ¡Ay! No cargo un dólar. Para un tapis. A esta hora te encuentras de todo tipo de gente. Ya pues aquí el brother anda bien feliz. Lo importante es que usted no anda feliz. ¡Ey! 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 El prometo es que los reconocidos me agradan. ¡Eso! 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 ¡Viejo sabroso! ¡Dale otro apoyo así! ¡Díganle hermoso! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Tírenle un besito! ¡No, no, no! ¡Quejo en esas cosas! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡O es que Che Guevara! ¡Eche Guevara! ¡Yo por ahí no paso! Es el ambiente que se vive, vea. En el centro de Sibara. Así es. Bueno, entonces vamos a seguir dando un recorrido. Porque siempre lo que caracteriza este tipo de videos es un recorrido en la noche. Y después buscamos dónde quedarnos. Allá hay baile, mira. Hay baile, va. Y a lanzar. Ahí está, buenísimo. Es cierto. Hay karaoke. Están los famosos cafecitos por ahí. Que eso va a servir. Que eso va a servir como eso de las dos segundos. Un cafecito. Gente que aquí en San Salvador en el centro. Casi, casi, vejo. Ajá. Así amanece. Con gente. Con gente. Con negocios abiertos. Ajá. Con gente que en el parque. Bueno, lo vamos a ver. Lo vamos a averiguar. Oírme. ¿Cómo, cómo? Karaoke. ¿Vos cantar? Yo sí. Yo canto de todo, niño. Yo te vi un video ahí por ahí en TikTok que tenés hasta un micrófono personal. Esos. Eso. Divino. A todo dar. ¿Qué canción cantaría ahorita? La bichota. La bichota. Tu himno. Mi hermana dio cuarto. My gosh. Aquí bien famoso en el centro a veces lugares así va. Donde te puedes quedar va. Y amaneces así va. Claro, sí. ¿Vos más de alguna vez amaneció? Tal vez no en tipo de lugar así, pero en otro. Sí. Sí. No aquí en el centro, pero sí he amanecido bien. Ah, verdad. Sigue contando anécdotas. Todo. Porque uno cuando anda bolo uno chilla. Mira aquellos dos ya. ¿Ves? 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 Ese es el indique. Sí. Uno dicha es cuando a uno le dan el indique. Un hombre. Uno no puede ir atrás del hombre tan indiscretamente. Despacito. No, muy bien. O sea, vayacarte y para que vayas con eso también del centro. Hay muchos lugares acá donde vos puedes quedarte las noches. O sea, vos puedes quedarte. Mira, llorando un ex amor. Llorando a tu amor. Llorando a todo, viejo. O celebrando algo. Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Yo digo que nos vamos por acá y ya salimos por el otro lado. ¿A qué te parecen? Va, va, va. Aquí ya estamos hablando ya del centro de San Salvador. Ya de noche. El centro, el centro, viejo. El centro es el centro. Y muchas personas nos han dicho, de chavetado, van a quedarse ya el centro. Porque tengo con la curiosidad de ver cómo se ve como eso de las 3 de la mañana. Y lo vamos a averiguar. Miren, ahí está. Hay ambiente todavía, ¿ves? Quiero aclarar que hoy estamos lunes, ¿verdad? Sí, hoy es lunes, hoy es lunes. Y hay vida nocturna. Sí, hay vida nocturna en el centro. Yo pensé que sí era un viernes, digamos. Un cucaracha voladora. Oye, hay cartel, una cucaracha. Ay, hay cartel. René, ¿qué opinas que cartel le da miedo a las cucarachas voladoras? Uy, solo las que vuelan. Vos ya habías venido hacia el centro de noche, ¿sí? Un recorrido, ¿sí? Sí de noche, pero no tan a esta hora. A esta hora no. La verdad que siempre me ha dado un poquito de miedo. Ajá. Pero como ahorita no con usted. No, hombre, ahorita andaba... Mira, vos... Te dice alguien, vos tenés que conoces al manique. Al manique. Ajá, al manique. ¿Quién es manique? Ahí está este manique, ¿ves? Soy manique, manique. ¿Vas? Mira, yo conocí al manique. ¿Cuál es el problema? Acabado. Bueno, por cierto, aquí es muy conocido por el hecho de que hasta hacen cultos también y ayudan a personas, ¿ves? Aquí vienen a dejar café con pan. Por las personas que no sepan que en el centro se quedan muchas personas donde tienen que aguantar incluso hambre. Y miren, ahí se ponen muchas personas a pasar la noche. Entonces, hay muchas personas que vienen a ayudar incluso. Lo que sigue en el centro a las once de la noche. El centro a las noches es donde baila la yajaira. ¡Ah, sí! Aquí baila. ¡Ajá! ¿Ya te la podés? ¡Ajá! ¡Ah, en serio! Sí, aquí vienen incluso los hermanos y todo, pues, a predicar. Y, pues, allá están aparte lo que son de lo que viene de Estados Unidos, los gringos, a ayudar a la gente aquí de la calle. Solamente una noche es fácil decir, ah, me quedé en el centro. Pero ya pasarla siempre es complicado. Bueno, después de unas ciertas pláticas se nos hace ya a las once y media de la noche y, pues, René nos dijo que hasta ahora iba a poder. Lastimosamente se nos tiene que ir René, pero nada más, pues, agradecerle a René. Nosotros continuamos, el video continúa, no van a pensar que aquí terminamos, pero agradecer a René por su, primero, por su tiempo, por su disposición. La verdad es que es una gran persona, muy buena ahora, en serio. René, eso es calidad de persona, sigue adelante con tu proyecto, éxito en todo lo que hagas. ¿Complaciste a nuestro amigo Fer? ¿Qué? ¡Ay! ¡Hice eso! Le va a salir la hernia, como... La hernia... Pero ahí está. Millones de gracias. De verdad, millones de gracias a todos ustedes, a todos también sus seguidores. De verdad que tienen un contenido súper espectacular. Aparte, son súper buena onda. Carti, 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 Carti... Espérate, no nos dijiste, por lo menos, decirnos cuál es la fama. No, no, miren, no, momento, vamos a hacer algo. Ah... Como nos vamos a ver en otros videos, yo les voy a dejar aquí a las chicas y a los chicos que nos digan en la caja de información yo les voy a poner ahí la pregunta pónganla lo que cuál es la fama de los chicos peruanos y todos los que estén viendo el vídeo comenten y tag me y yo voy diciendo si no voy a aclarar cuál es ese me va buenísimo van dejando entonces sus comentarios cuál es la fama de los chicos peruanos en este caso karty no sé karty pero tenés una fama que incluso en atacó tenés un hijo de dios yo les voy a dar una pista baile de la talla 44 y esa talla es de china no es real de la de niños de niños que le pareció y por ende muchísimas gracias por habernos acompañado la verdad que es una excelente persona muy buena onda qué cosa vayan a suscribirse al canal de rené valdiviano ahí va a estar va buenísimo invitado especiales quitamos transmisión transmitiendo en noticias cuatro visión en cuatro visión sí código 25 a regresar gracias y estamos así que bueno nosotros seguimos con la de chaveta aventura y bueno agarrar agarrar planta y porque no vamos a tocar quedarnos toda la noche bueno después de esa de chaveta aventura con rené el vídeo sigue y bueno vaya agarrando planta no puedo seguir yo ya no puedo seguir por qué muy buena onda rené la verdad que gracias por la colaboración lastimosamente no se puede quedar porque tenemos que organizar lo más esto salió improvisado así que nosotros vamos agarrando puesto yo sinceramente tengo miedo porque yo no sé que nos vayamos a topar porque son las once y media después de su delato no sabemos que podemos topar pero esa es la misión de estos vídeos por eso es que usted tiene que darle apoyo y todo solo se va a escuchar la musiquita ya de no me está diciendo nada así que bueno nosotros vamos a dejar que pasen los minutos para que vean que no le mentimos son las 11 23 de la noche agarre planta pues agarre planta porque usted es al primero que como como que se siente nervioso extraño obviamente ustedes saben que no es un durmiendo en sí porque no sabemos cómo es la situación pero es pasando la noche toda la noche vamos a pasar acá hasta las 5 de la mañana a ver si aguantamos y si dado caso no aguantamos a alguien le pasa algo sólo dígalo y seguimos pero literal no echamos y así quiere acostarte a celos y querer dar una vuelta celos pero pasar toda la noche para bailar para bailar break bueno con su permiso yo si les tomo la palabra y tengo sueño así que es bueno entonces nosotros ya nos acomodamos por acá y miren como tradición es así como fuimos el salvador del mundo hicimos una una transmisión en vivo en instagram entonces si usted pronto no nos siguen instan vaya a seguirnos a mire de chavetados guión bajo así búsquenos en instan vayan a seguirnos somos 51 mil personas ahí ayúdenos a llegar a un millón y casi casi 200 mil suscriptores en youtube si y saben por qué porque nosotros en instan estamos compartiendo lo que estamos haciendo a dónde vamos en lugares que estamos visitando ahí estamos pidiendo dinero entonces todo porque pueden ir y seguirnos en instagram porque iban a tener las primicias de lo que andamos haciendo y la fotografía de estos lugares correctamente sí así que vayan a seguirnos así que bueno hoy vamos a hacer una transmisión en vivo donde la gente acá le gusta porque nos ponemos a relajear un poco y ya van a ver que si se ponen buenas pláticas miren ahorita son las 12 de la casi casi las 12 de la noche vamos a esperar que sea un poquito más noche ya nos vemos a ver qué pasa vamos a intentar buscar comida porque dice carti que tiene hambre y vamos a ver si tomamos otro café porque esto no va a aguantar la que se mueve bueno así que nosotros hacemos el en vivo y nos vemos pues bueno y después de unas cuantas horas ya son las 1 con 15 minutos llevamos dos horas transmitiendo hicimos una un en vivo en instagram si ustedes vieron ese en vivo pues vayan dejando en los comentarios miren gracias a ese envío vinieron unos par de suscriptores que él es de puertolico así y también ustedes de acá el salvador va eso buenísimo así que gracias por la compañía bueno nosotros seguimos la velada seguimos a la velada para que tenemos hasta las 5 de la mañana para las 5 de la mañana estamos con el carti bueno ahorita son ya las 2 y ahí viene el de soya city el de soya city viene por ahí ese individuo que está ahí es el de soya city el que nos hace pedazos a nosotros ah no no es el de soya city va no es el de soya city va uy uy ya no uy ya nos cayeron uno ya nos cayeron cuando vos somos vos somos no me no andamos nada viejo vayan miren ahorita son ya casi llegando a las 2 de la mañana fíjense que yo no sabía para qué actividad por ejemplo miren nunca queda sola esta plaza yo pensé que íbamos a estar solos con la luz apagada o algo así 2 de la mañana en plaza morazán si ustedes no sabían cómo era miren incluso ahí hay una señora con café hay hasta incluso un bar allá hay un cargador dice hay un toma vaya enseñemos a buscar un toma corriente hey mirado y hay un montón de tomas aquí miren si somos vamos a ver vamos a ver si carga no carga bueno si me cargó el teléfono así que es un éxito total recomendación si usted quiere cargar sus teléfonos aquí miren ya hay un tomo y funciona miren cómo se ve ya el centro a las 2 de la mañana vamos a esperar a que se haga nos vemos a las 3 de la mañana a ver cómo se ve acá ahí viene aquí viene agárrala 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 que sepan todos ahí que a Carti le da miedo la cuca señala señala una cuquita una cuquita hasta el queco le da miedo agr cada quien le va a consentir si aguanto o no y si ya no aguanta puede decir muerto vaya Fer no así no es obligación que usted se quede aquí con nosotros estoy cansado pero aquí estoy no pero ya se quiere ir va va lo que pasa es que don Alec no quiere aceptar que no puede le gana el orgullo le gana el orgullo le gana el orgullo responda a quien han visto dormido a Fer a Fer a Fer a Fer pero yo estoy diciendo que tengo que estoy cansado y don Alec el orgullo no lo deja hijo de la chavo es que aquí no depende del orgullo depende del sueño y usted ya tiene sueño y se le damos en 3 2 1 tiempo Alex yo nunca he dicho que no puedo lo que he dicho es que sí quiero Alex ¿por qué no hablas? nosotros estamos aquí todos rapeando ahora quiero que tú hagas eso sí es The Gunsters The Gunsters se las damos en 3 2 1 tiempo ¿para qué vamos a hablar si solo vas lo que digas solo va a chistear la decepción la tarea se trajo el chicle se las damos en 3 2 1 tiempo ahí está ya la decepción no pero en serio así fuera de broma no van a estar diciendo chavetados ustedes que obligan no todos estamos en conciencia cada quien el que quiera quedarse se queda y el que se quiera ir se va sin ningún problema todos los que estamos acá ahorita le estamos haciendo frente por no decir otra palabra más calichada le estamos haciendo blanquillos ajá entonces ustedes vayan a suscribirse al canal de Carti suscríbanse al canal de Fer y al canal de Ale y si ustedes se quieren seguir a Soy Guacha también porque nos está haciendo barra ahí está el canal abandonado no pero de pronto en Instagram René se fue pero vino Guacha entonces como las redes sociales de René aquí va a quedar en la descripción de este video para que vean a suscribirse a su canal todo firme entonces seguimos me quiero una excursión pues bienvenido me la roban me la roban me la dejo bienvenido a la torre de la exploradora ooooh ooooh hey vio como le dijo no se quede callado Carti el peruano ha venido aquí a colgarse a ver lo que se ha estado yo te digo algo y no son bromas los echavetados quieren que vengan para que te tomes tomas eso es mentira no solamente tomas sino que videos que nos hagan ver bien bonitos bueno gente y pues ahorita son las bueno van a ser las 3 de la mañana para quitarse el sueño aquellos muchachos han iniciado una sesión de fotos dicen ellos así que si tu te preguntabas que pasaba a las 3 de la mañana acá en el centro de San Salvador pues ahora lo estas viendo así que ahí vemos a Huachá que ya no aguanta el sueño ahí tenemos también la compañía de Firulais le ha hecho barra fíjate toda la noche ahí ¿qué pasó pues Alex? ¿cómo se siente? ahí en la pasarela estamos más que sí quitando el sueño mirala mirala si es que son unas hembras que los tacones les hacen falta y Carti ay dios ay dios señor es como película de terror actividad para dormir con la 4 ya sinceramente ya se te ve en las ojeras sinceramente mi respeto lo he echado en mi mentalidad dice como que no creo que sea tan difícil pero acá estamos acá estamos ya estamos pero así que vamos a ver cómo nos va vamos a seguir y les vamos a mostrar aquí de aquí una hora más a ver cómo nos va chévere bueno señores son las 4 de la mañana prácticamente y ya pues ya viene el cafecito la gente ya va a trabajar y aquí hemos estado hasta las 4 de la mañana trae o no trae sí hombre ahí está chocolate tiene ah pero regalame un chocolate sí un chocolate un chocolate un chocolatito y para comer tiene algo panes preparables ando de pollo oh sí dios nos ha mandado a ella para comamos uy sí vamos agarrando ya ¿cómo tienen los panes? a corazón a todos se van ya ya se fueron todos todos están preparados ya esos son de las personas que ya temprano ¿a qué hora sale usted para trabajar? a las 3 salgo como ayer me pusieron la última vacuna nos alegra desde las 3 hasta aquí hasta las 9 hasta las 9 de la mañana le quitamos todos los panes a usted la buena y tú todo lo quitamos para terminar ya estuvo tan rico tiene el hambre que tenemos cuatro panes a coger una deuda con la sociedad más tarde ya comimos ya desayunamos ya pues si ya son las 4 de la mañana ¿qué le hajando? para que se terminen de llenar ¿baja el qué? le hajando una cosa que eso se lo va a llenar ¿y eso? vaya cosa una lucky yo si quiero maruchón ¿quiere maruchón? ¿quiere maruchón? yo quiero dejar un mensaje el día de hoy así como este hay muchos animalitos que están en la calle así que la típica para que la gente así que no para nada no para nada ¿cómo crees? adopten chicos en serio fuera de bromas adopten vayan a un parquecito busquen un gatito busquen un perrito métanlo en la cosita ahí lo tienen chicos primer caído levántese hombre levántate eres una guerrera hombre hombre ¿sabes? ¿sabes? no se suscriben hoy me siento comestible hoy me siento comestible me siento sexy me siento divino me siento loba fíjense que estamos viendo ya actividad ahorita hay mucha gente que va a trabajar y corren para agarrar los autobuses entonces están donde las cosas que uno puede ver salvar a nadie que se respeta se levanta temprano a trabajar ya son las 4 de la mañana bien ahorita ya sí segundo caído segundo caído estoy meditando no, mira tu cara segundo caído el primero fue este joven de acá que está acá el vivo ejemplo de lo que no se debe hacer creo que los victoriosos somos los de experiencia en este tipo de videos si se levantan a las 4 de la tarde de dormir ganador 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 mira esta guachave yo me levanto todos los días a las 8, 9 de la mañana máximo pero ¿y para qué? ¿para qué? no es nada eso reempieza el día y ustedes se levantan a las 11, 12 así que por eso es un estrago y siguen chateando ¿y quién lo manda que se desvele? aquí no te despierta todos los días a las 6 ahí está y por eso está desvelado ¿y qué pasa? se despierta a las 12 de la mañana por eso porque yo trabajo toda la noche pasa gateando toda la noche y luego la seguí gateando usted pasa a chatear hasta las 5 de la mañana no, dice si me cuesta todos los días a la máximo a la 1 a la 2 a la 2 se pasa hablando con los gecos señores y señoras las campanas han sonado y eso quiere decir que este objetivo hemos logrado se acaba de levantarse ahí estaba tirado son las 5 de la mañana y todo esto yo tengo ya un poquito de hambre disculpen que estoy hablando en ritmo pero ya mi talento aquí viene por encima y dale con eso bueno señores y señores hemos logrado el reto 5 de la mañana 5 en punto uy no se ve la hora pero vaya me dormí 10 minutos 5 de la mañana no se ve la mañana y todo no se ve la mañana Gracias, yo espero que me apresó, ahorita la cámara se me descargó, la mía ya no aguantó, así que, bueno señores, 5 de la mañana, vaya guachay, decimos la verdad, vos no mentís, quién fue el que aguantó y quién no, decí la verdad Ese fue el primero, 5 minutos, media hora, media hora, él no miente brother, él es bien sincero, estamos a reposar, lo único que hemos aguantado nosotros, nosotros tres prácticamente, el más nítido, más nítido, sí se ve un poco ya acabado, cansado, pero entre nosotros dos, creo que el que ha ganado, sí oyó Se vale decir, ya la edad pesa en uno, pero hay que tomar ¿Saben cuál es la diferencia? Yo quiero que diten esta parte, de que el señor Neto se despierta todos los días a las 12 del mediodía, yo me despierto a las 8, mi hermano Fer se parta a las 6 de la mañana Así que nosotros cuenta más el valor, que vemos todos despiertos hasta las 5 de la mañana Bueno Periqui, ¿quién levanta a las 6 de la mañana? ¿Qué se levanta a las 8 de la mañana? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es eso? ¿Qué hace a las 8 de la mañana? No hace nada No hace nada No hace nada De manera productiva ¿Cuál productiva si no hace nada? No, bueno, la cuestión es que ya hemos cumplido, ya estamos delirando el sueño, nos hace pelear y muchas veces pegar golpes Así que, vamos a agradecer a Yaguachá que nos acompañó, nos hizo barro toda la noche Carti, gracias ahí, ¿qué te pareció? ¿todo bien? ¿Ya ves que es real? Largo, largo, fue la real, fue muy largo, pensé que iba a ser más corto, pero entre todo una experiencia para recordar Ellas saben, si quieren suscribirse al canal de Alex, que en la descripción de este video, el canal de Fer, vayan a apoyar a Fer, ya que se va a estar incorporando mucho a los videos últimamente Ya nosotros despedimos, ya si el sueño se hace presente a manera de descansar Y ese fue un video más de los de Chavetanos Espero que te haya gustado, así como a mí me gustó pasar aquí la noche en el centro del San Salvador, la Plaza Morazán Así que si les gustó el video, no lo sabían saber con sus like y sus comentarios por ahí abajo Suscríbanse al canal para estar pendiente de toda nuestra aventura Agradecemos a René que nos acompañó Ya saben, si quieren seguir a René, suscribirse a su canal Díganle que van de parte de nosotros y vayan a suscribirse a su canal Porque es muy buena onda, gracias por apoyarnos René Próximamente van a ver unas colaboraciones muy interesantes y chistosas Que ya las van a ir viendo más adelante Todas las redes sociales tengo que en la descripción de este video Así que acá desde la Plaza Morazán, sin dormir nada Quedarnos toda la noche acá les decimos Nos vemos en la próxima De Chavetaventura Vamos a grabar de las calas Venga don Alex Venga don Alex Venga don Alex